La ruta de la cara de 0º N Vamos a buscar una nueva ruta por la cara de 0º N. Aquí inicia la ruta, el canalón de la cara de 0º N. No lo he hecho nunca. Vamos a ver qué tal esta ruta. No hay necesidad de escalar. Se puede pasar por la derecha. No hay necesidad de escalar. 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 Y ya está. Ahora se hace más simple. Otro sector de escalada, pero que se puede pasar por la derecha sin necesidad de escalar. Este es un canalón, lugar natural de caída de agua. Y ya está. 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 Más escalada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí ya está. Ahí está. Y ya está. Un acarrego. De grandes piedras. Poco antes de la cumbre. Voy a ir directo al centro de la cumbre del cerro Si es que la vegetación me permite el paso Zigzagueando y zigzagueando He ido encontrando huecos entre la vegetación Que es cactus fundamentalmente y chahuales Otro poquito de escalada Vamos a proteger la cámara, el lente de la cámara Apuntando hacia abajo ¡Vamos! 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 Una avispa Yo no te quiero el mal Tú tampoco a mí Esa es la última dificultad que hay Vamos a ver si la podemos pasar Lo último en escalada y estamos arriba ¡Vamos! 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 Y ya está aún más arriba Ya está aún arriba ya está aún más arriba Ya están más arriba Logramos subir esto. Y ahí está toda la cara norte, pero yo tomé una ruta diferente esta vez, un poco más a la izquierda, mirando desde subida. Desde aquí sería la derecha, es más complicada. Hay rocas, algunas se pueden pasar por el costado, otras no.